Introducción a la técnica del salto alto FLOP El salto alto se ejecuta en cuatro fases. La carrera de impulso, el despegue, el vuelo y la caída. La carrera de impulso se realiza en una sección recta y posteriormente en una curva. Esta carrera deberá ser fluida y se realiza con zancadas largas. El despegue comienza con el apoyo. Luego sigue la amortiguación y termina con la completa extensión de la pierna. El vuelo se inicia al dejar el contacto con el piso. La caída se realiza sobre la espalda con el mentón pegado al pecho, los brazos sobre la cabeza y separados.